Chicos, estamos nada más ni nada menos que con Rogelio Suárez. Rogelio, muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ti por venir. No, pues invítanos. ¿Dónde estamos? ¿Qué onda? Estamos en el Teatro México viendo Priscila, la reina del desierto. Bueno, yo no la voy a ver, la voy a hacer, pero vengan ustedes viernes, sábados y domingos. Muchas gracias. A ti, gracias. Un saludo para Acultura TV, por favor. ¿Para qué? Perdón. Acultura TV. Saludos a Acultura TV. Les mando un beso y un abrazo muy grande. Nos vemos pronto. Gracias. Seguimos. Gracias a ustedes.